Pop G Mobile celebra su sexto aniversario, que coincide con el lanzamiento de la versión 3.1. Además de la nueva jugabilidad temática, veamos otras actualizaciones del modo clásico. Primero, en cuanto a las armas de fuego, renovamos por completo la P90. Ahora estará disponible en las cajas de provisiones aéreas, lo cual la convierte en la primera SMG de provisiones aéreas. Asimismo, ya no aparecerá en el terreno. Usa una munición única de 5.7 milímetros. Tiene una alta cadencia de fuego y muy poco retroceso. Además, viene con un silenciador, una mira láser y un visor exclusivo que puede cambiar entre dos niveles de aumento. Por eso, ya no puede equiparse con otros accesorios de armas de fuego, pero su increíble poder lo compensa. La primera SMG de provisiones aéreas te espera en el juego. Aparte de la disponibilidad de la P90 en las provisiones aéreas, modificamos los rifles y las escopetas. Redujimos los retrocesos verticales y horizontales de la Ace 32. Su animación de disparo es más rápida y su estabilidad al disparar y velocidad de disparo son mayores. La M762 tiene un retroceso menor y una animación de disparo más rápida. Ambos rifles ahora son más fuertes. ¿Se convertirán en tu primera opción? En cuanto a las escopetas, redujimos el intervalo de disparo de la DBS, así como su multiplicador de daño al golpear la cabeza y el cuerpo. Además, la M1014 tiene mayor reducción de daño a larga distancia, lo cual la asemeja a otras escopetas. En cuanto a las mejoras generales, ahora se muestra la cantidad de tokens que posees encima del botón de la mochila. Verás con más facilidad tus tokens y planear tu victoria. Mejoramos los efectos de sonido al saltar del paracaídas. Ahora son más realistas y se distingue mejor el origen de diferentes sonidos. En esta actualización, también añadimos efectos de visualización de sonidos para los jugadores que reaparecen y saltan a la isla Nimbus. Ahora podrás ver indicadores de movimiento de enemigos aéreos en la rueda de sonidos. ¡Ven a probarlo! En esta nueva versión, cuando tu personaje mire hacia una provisión aérea o un vehículo a más de 10 metros y la mira esté cerca, el sistema lo identificará automáticamente y marcará las provisiones aéreas y vehículos lejanos. Si no sabes cómo ver el contenido actualizado en el juego, revisa el minimapa del modo clásico. Así verás las actualizaciones del contenido principal y aprenderás rápido sobre la nueva jugabilidad para que te prepares para la batalla. Además, corregimos el problema por el cual se recogía automáticamente el cargador rápido ampliado, FA, y reemplazaba un cargador rápido ampliado, rifles, en los rifles de tirador designado. También corregimos un problema con la mochila que impedía que recogiera automáticamente los mejores accesorios cuando estaba llena. Esperamos que esto mejore tu experiencia de juego. En la versión 3.1, hay nuevos objetos disponibles en las tiendas de provisiones. 9 milímetros, 45 ACP, calibre 12 y cócteles Molotov. ¡Te esperan ahí! Añadimos un botón de interacción a los botones personalizados para que puedas ajustar su posición, tamaño y transparencia. Personaliza la interfaz para que se adapte a tu estilo. Si te derribaron y no te mueves, tu personaje se pondrá en posición fetal para protegerse. Así, la salud no descenderá tan rápido. Sin embargo, si te mueves, la salud disminuirá rápidamente. Deberás tomar decisiones estratégicas cuando te derriben, esperar y no interrumpir a tus compañeros o buscar ayuda rápido para volver a la batalla. ¡Tú decides! En la nueva versión, actualizamos los controles del planeador motorizado y ahora es más fácil de usar. Los planeadores motorizados ahora aparecen con más frecuencia en Erangel y en Miramar. Prueba el planeador motorizado en la nueva versión. En la versión 3.1, mejoramos las animaciones de las armas y de los personajes contra paredes. Si sostienes un arma contra una pared, la posición ahora cambiará según mires arriba o abajo para reducir la posibilidad de que el arma atraviese la pared. Además, cuando los personajes se muevan contra una pared, la animación ahora mostrará la velocidad y dirección del movimiento y reducirá la posibilidad de que el arma atraviese la pared. Cuando los personajes se arrastren contra una pared, se moverán con más fluidez. Ahora, Kundo Nade es cerca de la costa. Tendrás la opción de salir del agua escalando. Las animaciones mejoradas de la nueva versión te proporcionarán una asombrosa experiencia de juego. Eso es todo en cuanto a los cambios del modo clásico en la versión 3.1. ¿Qué te parecen? Cuéntanoslo en los comentarios.